Lamentables son las cifras que reveló en los últimos días el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la región Ancash, Acuria, Julio Roncalbriseño, quien refirió que un 95% de los establecimientos públicos de la ciudad no cuentan con rampas de acceso para personas con discapacidad. El representante de Acuria indicó que tomarán las medidas pertinentes para denunciar a aquellas empresas y establecimientos públicos que resultan inaccesibles a transitar por estas personas. Vamos a tomar las acciones legales del caso. Hemos también convocado a la Defensoría del Pueblo a efecto que dentro de sus facultades que a ellos les compete tomen las acciones del caso. Hemos recibido el apoyo gracias a la doctora que también nos está facilitando este ambiente y se ha comprometido también en llevar adelante todo este material que nosotros tenemos a efecto de que se tomen cartas en el asunto. Respecto a la denuncia que formulara el representante de los consumidores, la Defensora del Pueblo, Roslyn Villanueva, refirió que esta labor les compete a las autoridades municipales, quienes deben salvaguardar por los derechos de los discapacitados. Del mismo modo, lamentó que por lo menos el 95% de locales en la ciudad estén vulnerando estos derechos. Principalmente los gobiernos locales tienen un rol preponderante en este aspecto y es muy importante que a partir de, en este caso, el reporte de estas situaciones de afectación pueda adoptar las medidas correctivas a través de una adecuada fiscalización. También Indecopia, ante la cual van a acudir ya formalmente ambas organizaciones. Estamos hablando de un promedio del 95% de negocios que no reúnen las condiciones que permitan garantizar el acceso de las personas con discapacidad. Finalmente, la representante de la Defensoría indicó que obligarán a los dueños de estos locales para que coloquen rampas. Además, aseguró que tomarán las medidas correctivas correspondientes para evitar si continúen violando la integridad de personas que merecen las mismas oportunidades en nuestro país. Obligar a todo tipo de negocio que pueda garantizar el acceso para las personas con discapacidad. En esa línea, nosotros vamos a mantener en seguimiento todas las gestiones que emprendan, en este caso, ambas organizaciones, para poder hacer un seguimiento y en el más breve plazo esperemos que puedan adoptar también las medidas correctivas. Gracias. 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 Gracias.